Hoy mi corazón canta gratitud al Dios de la inmensidad Alguien nos dio la vida, el ser la eternidad Llegué a ti mi Dios Padre amor, esta acción de gracias por ser Siempre el camino a la felicidad, por eso gracias, gracias, gracias Padre Por todos tus dones, de día tras día, lucen de tu amor Colmando mi vida, por tu bendición Gracias, gracias Dios amado, por todo lo creado El universo entero, en toda este canto de agradecimiento Y agradezco a mi gran yo soy, al Cristo en el corazón Todo lo que me brindas, para volver a ti Por enseñarte a servir, por darme la libertad Y la capacidad de amar y amar Por eso gracias al Creador supremo Y sus mensajeros, ángeles maestros Grandes perubines Y sus serafines El oírseis Le damos gracias Damos gracias A cada arcángel Divinos joanes La hermandad divina Reino elemental Gracias, gracias, gracias Padre Por tu gran bondad Por tu gran bondad Tu gran bondad La hermandad divina Enero La hermandad divina Gracias por ver el video.